El reino de Murcia Evidentemente la mezquita principal de la ciudad de Murcia, en la aljama, fue consagrada al culto cristiano y sobre ese lugar, décadas después, se levantó ya definitivamente el templo catedralicio murciano. El reino de Murcia Y sobre esa capilla se empezó a construir años después la que sería la primera torre medieval gótica o cristiana de lo que sería después ya la fábrica gótica de la catedral de Murcia. ¿Qué es la catedral de Murcia? Empezó a realizarse ya las obras con arreglo a un proyecto totalmente sistemático a partir de la girola. Y esa es la girola donde el 3 de enero de 1394, según reza el fundamento, una iglesia cartaginense, se colocó esa primera piedra muy cerca del lugar donde estamos ahora mismo. Todo templo catedralicio, sus obras comienzan siempre por la zona de la cabecera. Entonces, las girolas son las primeras obras que se realizaron a lo largo de las primeras décadas del siglo XV, va continuando hacia los pies. Una vez que está ya terminada la capilla mayor, ya se puede decir que el templo se ha construido en la mitad de primera, ya se ha construido. Y luego avanza la construcción hacia los pies. Todo eso fue realizado a lo largo de la primera mitad del siglo XV. Conocemos por detalle y documentación que a partir de 1460 las obras estaban bastante avanzadas. Y es cuando empiezan a realizarse, o mejor dicho, a dignificarse los accesos al templo. Y la única puerta gótica que conservamos del templo de esta época del siglo XV es la puerta de los apóstoles, en la que da frente a la calle de los apóstoles, que entonces era la calle más importante de Murcia. El 23 de enero de 1467 es la fecha de consagración o dedicación de la catedral. Hay que excitar desde luego al artífice de este momento importante en la consagración de la catedral, porque se trata de un canónico fabricero de la catedral de Murcia, don Diego Rodríguez de Almela, personaje importante dentro de la corte castellana, puesto que era el confesor de Isabel la Católica y además el cronista de los Reyes Católicos. Y él se preocupó de solicitar del Papa la bula correspondiente para realizar la consagración de la catedral, porque un acontecimiento de estas características necesita la autorización pontificia. Y tan importante esa actividad que desde entonces, todos los años, el día 23 de enero, se celebra una, se conmemora esa fecha con una actividad litúrgica especial. La capilla de los Vélez es la pieza gótica más importante de la catedral de Murcia, de la catedral gótica me refiero. Es el último eslabón del templo catedralicio. Se inició en 1490 por decisión de don Juan Chacón, contador de la reina católica, y fue terminado en 1507-1509 por su hijo, don Pedro Fajardo I Marqués de los Vélez. Quizás una de las características más relevantes de la misma es su fascinante decoración. Entonces, cuando se decidió realizar la Puerta de las Cadenas, o Puerta de la Cruz, que es la primera obra renacentista de la catedral de Murcia. Evidentemente, otro rasgo y otro encargo o programa singular de las construcciones renacentistas es la construcción de la torre. La fachada principal de la catedral, o alimofronte barroco de la catedral de Murcia, fue realizada por Jaime Borch entre los años 1736 y 1751, realizando una obra señera y sin disputa capital dentro de la arquitectura barroca y del barroco universal. Si la fachada es importante y relevante desde el punto de vista arquitectónico y por todos los detalles formales que la tiene, no menos es importante la presencia de los relieves y de la escultura que en este caso hacen que la fachada se convierta en un auténtico retablo para la exposición de una historia en piedra de la diócesis cartaginense. Como toda catedral cristiana, en el eje principal hay una exaltación mariana con determinados relieves y esculturas relacionados con la vida de la Virgen. Se puede decir que en 1803, con la terminación del último cuerpo de la torre de la catedral de Murcia, pueden darse por finalizadas las obras de este templo iniciado en 1394. Estrela